La playa estaba desierta La playa estaba desierta El sol canaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Con tu sombrero y pantalón Vamos a la playa y calienta el sol Con tu sombrero y pantalón Vamos a la playa y calienta el sol Para ti María Isabel ¡Y esta es la tropibanda! En la playa escribí tu nombre Pero luego lo borré Para que nadie lo pisara tu nombre María Isabel En la playa escribí tu nombre Pero luego lo borré Para que nadie lo pisara tu nombre María Isabel Con tu sombrero y pantalón Vamos a la playa y calienta el sol Con tu sombrero y pantalón Vamos a la playa y calienta el sol Para ti María Isabel La playa estaba desierta Y el sol canaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta Y el sol canaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Con tu sombrero y pantalón Vamos a la playa y calienta el sol Con tu sombrero y pantalón Vamos a la playa y calienta el sol Chimirimiri por-lo-poo-po-po Chimirimiri por-o-po-po Chimirimiri por-o-po-po Para ti María Isabel ¡Gracias! ¡Gracias!